Siempre un gusto poder compartir algo pequeño y una gran responsabilidad que siempre me pone muy nervioso. Abran su Biblia por favor por ahí en Zacarías 3. Zacarías 3 es una porción que trata sobre la restauración del sacerdocio, del sumo sacerdote. Y dice ahí el título dice visión del sumo sacerdote Josué y comienza diciendo me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y me gustaría que en esta reflexión puedan imaginarse un salón estos donde está el juez, donde está el acusado, donde está el abogado que está defendiendo al acusado y donde está el otro que está diciendo las faltas, por qué lo deberían de meter a la cárcel, por qué no debería de seguir adelante, por qué es una persona que ha hecho mal, es una persona que ha hecho esto y está acusando y está con su mano revoloteándola y moviendo y diciéndote y recordándote. Pero aquí vemos a varios personajes y está el sumo sacerdote Josué, era la máxima figura religiosa en ese entonces. Y no nos vamos a meter a la historia de cómo llegamos a este punto porque es una historia verdaderamente que tiene que ser muy, muy desmenuzada, pero de forma rapidita quiero que veamos aquí que está esta escena y está siendo acusado el sumo sacerdote por su pecado. Y me gusta mucho porque dice el versículo 2 y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, no es este un tizón arrebatado del incendio, el Señor aborrece la acusación. Y muchas veces nosotros como sacerdotes no podemos ejercer nuestro sacerdocio porque constantemente y continuamente vienen esas voces a nuestra mente que nos empiezan a recordar y viene la voz del acusador que empieza a recordarnos nuestro pasado, nuestro pecado, las cosas que hicimos, cómo discutimos en casa, las mentiras que echamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios aborrece la acusación, Dios aborrece la acusación y dice el versículo 3 Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Cuando estamos hablando de este ángel del Señor, de este ángel que está aquí presente, estamos hablando de la figura de Jesús. Es Jesucristo preencarnado que está en esta escena y Él es el que está defendiendo al acusado. Él es el que está defendiendo al acusado y dice que el ángel estaba parado delante de Él y tenía vestiduras viles. Cuando hablamos de vestiduras viles, estamos hablando de la vida de pecado. Cuando vamos en nuestro diario a andar y empezamos con pensamientos y empezamos con acciones, con actitudes que ensucian nuestro vestido, que debería de ser blanco delante del Padre, pero terminamos con vestiduras viles, sucias, porque representa una vida de pecado. Entonces, continuamos, dice el versículo 4 Este es el mismo Señor Jesús, los ángeles no perdonan pecados y sabemos eso, ¿verdad? Es Jesús el que perdona pecados y es Jesús el que le está diciendo, mira he quitado de ti tu pecado y Jesús le cambia sus vestiduras por vestiduras limpias, por vestiduras de gala, lo vamos a ver aquí un poquito más adelante. Después de esto dice, dijo después pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Y cuando está hablando de esta mitra, de esta mitra, está hablando de cubrir los pensamientos, de cubrir los pensamientos. Y me gusta mucho el orden como lo presenta el Señor, porque primero somos perdonados de nuestros pecados y después nuestros pensamientos son transformados por la sangre del Cordero y entramos a ese proceso donde nuestros pensamientos día a día tienen que ser transformados. Continúa diciendo el versículo 6, dice Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo Así dice Jehová de los ejércitos Si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza Hombres, hoy es tiempo de guardar los caminos del Señor Hoy es tiempo de guardar su palabra Hoy es tiempo de ejercer el sacerdocio Hoy es tiempo de guardar las ordenanzas y andar por sus caminos Continúa diciendo También tú gobernarás mi casa También guardarás mis atrios Y entre estos que están aquí te daré lugar Escucha pues ahora Josué sumo sacerdote Tú y tus amigos que se sientan delante de ti Porque son varones simbólicos He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo Y para terminar cuatro cosas rápidas que yo veo en esta escritura Número uno El Señor aborrece la acusación Y el Señor reprende al acusador por ti El Señor reprende al acusador por ti Híjole yo estaría bien contento si hubiera gritado Amén El Señor aborrece la acusación Y reprende al acusador por ti Amén Sí Número dos El Señor perdona tus pecados Y quita lo vil de tus vestiduras Y te pone vestiduras de gala A través de la sangre del cordero El Señor quita tu pecado Híjole yo estaría gritando alegría Porque el Señor quitó mi pecado El Señor quita tu pecado iglesia El Señor quita tu pecado hombre Número tres El Señor transforma tu entendimiento Transforma tu mente Cambia tu mente Renueva tu mente Y número cuatro El Señor restablece tu sacerdocio Y lo que el acusador pueda decir en contra de ti No tiene valor Y lo que el acusador diga para hacerte sentir menos No tiene valor Porque el Señor restablece tu sacerdocio Amén Amén Vamos a terminar este tiempo Nada más quiero pedirle a los hombres Si se pueden poner de pie Y vamos a hacer una oración Una oración sacerdotal Vamos a pedirle al Señor que venga y nos ayude Padre en el nombre de Jesús Gracias porque tú reprendes Tú reprendes al acusador Tú reprendes al maligno Tú reprendes al diablo por nosotros Señor Gracias porque tú nos llenas Y nos metes en esta victoria Señor Gracias por tu amor Y gracias por tu palabra Señor De sanidad Por tu palabra Señor De restauración Por tu palabra de amor Gracias Dios Porque tú quitas los vestidos sucios de pecado Y nos limpias de nuestros pecados Gracias porque tú transformas Nuestro entendimiento Y lo renuevas Y gracias porque tú restableces hoy El sacerdocio de cada uno de nosotros En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén